Te damos la bienvenida a nuestra app IMSS Digital, donde puedes acceder a trámites y servicios del IMSS a cualquier hora de los 365 días del año. Vamos a conocerlo. Al abrir tu app IMSS Digital, aparecen tres íconos. Ubica, Tramita y Salud. La sección Ubica te ofrece dos opciones. Instalaciones del IMSS, donde puedes localizar y filtrar inmuebles desde tu ubicación, como unidades de medicina familiar, hospitales, farmacias, entre otros. En la opción Clínica por código postal, es posible consultar tu unidad de medicina familiar o clínica, ingresando un código postal válido. En la sección Tramita, podrás obtener o localizar tu número de seguridad social, consultar tu vigencia de derechos y darte de alta o cambiar de clínica. Solo necesitas ingresar tu CURP y correo electrónico para realizarlos. En Salud encontrarás los servicios Cita Medicina Familiar y Cita Dental, que te permiten agendar citas para ti y tus beneficiarios. Chécate, donde puedes realizar los cuestionarios para detectar riesgos de padecer enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer de mama y próstata, así como agendar una cita en tu consultorio Prevenims. Mis citas. Aquí podrás consultar o cancelar tus citas y las de tus beneficiarios. Código Infarto, que te ayuda a localizar las unidades médicas que cuentan con dicho protocolo. Y Tips de Prevención, que te ofrecen información general para el cuidado de tu salud. Finalmente, en contacto aparecen nuestras redes sociales y el número de centro de atención para que te comuniques directamente en caso de que tengas alguna duda. Para conocer más sobre los servicios digitales que tenemos para ti, visita www.ims.gov.mx-imsdigital. App IMS Digital va contigo.